También me encontré a Daisy Balmajo. ¡Ay, mi vida! Pero Daisy sí vino a donde yo estaba y me dijo, quiero hablar contigo. Se me sentó al lado. Le digo, te mandé un mensaje muy bonito el otro día y me dijo, sí lo vi, me he reído mucho, pero ¿en qué momento yo te dije a ti que Alejandra, que esto, que lo otro, que tiquitiqui? Ahí, Daisy es fuerte, muy risueña, muy todo, muy todo, pero me lo dejó caer. Dice, como me reí cuando dijiste, ¿y ahora quién va a llorar en el noticiero? ¡Ay, Daisy! Vuelve, vuelve al noticiero. Ella me aclaró que Alejandra no le cerruchó ningún piso, que sencillamente ella decidió, porque estaba agotada del rigor del noticiero todos los días, ella decidió... Oye, Lucy, déjame contar el cuento, chica. Ella decidió, pues, cambiar y dejar el noticiero y dedicarse a hacer, pues, los reportajes. Y tú sabes qué, Joani, tú sabes qué, me dijo que quería venir al rancho a hacer un reportaje en el rancho. Así que ve localizándome ya a Daisy Balmajo para darle cita para que venga al rancho y tire aquí un reportaje. Pero ¿para qué noticiero si la votaron? ¿Eh? ¿Para qué noticiero va a ser reportaje si la votaron? Oye, niño, que ya no la votaron, no estén formando eso, que ella sigue en Telemundo hasta que se le acaba el contrato, me imagino. Ella sigue en Telemundo y está haciendo unos programas especiales y unos reportajes muy bonitos y muy tiernos. Daisy, cuando tú vengas al rancho, lloramos los dos. Nos sentamos, ay, sí, vamos a hacer algo bien bonito de llanto. Nos sentamos, Daisy, abajo una mata y tú lloras y yo lloro. Y tú lloras y yo lloro. A ver quién llora más. Y cuando, y a ti están los mocos yo me babeo. Y así hacemos una cosa que va a... Vamos a terminar. Bueno, dale, Daisy, ven para acá. Joani, localízame a Daisy Balmajo, que vamos a hacer un reportaje que nunca antes ha sido visto en Telemundo, ni en ninguna plataforma. Llámamela ahí, que venga ya, pásenle los papeles, que firme todo. Le dije, Daisy, para ir al rancho hay que firmar unos religios, unas cosas. Me dijo, lo firmo todo. Y voy allí y hacemos el documental. Y yo queriendo que venga el mañanero, pero no sé si... ¿Tú crees que la permitan, Joani? Tú que trabajaste en Telemundo. ¿Tú crees que la dejen venir? Tienes que venir, Daisy. Tienes que venir y hacemos el mañanero. ¿Tú sabes? Ay, no, pero te hacemos... No, te entrevisto en el mañanero, porque eso suena feo. Eh, tú sabes...